Esta semana se espera que el Congreso de la República reciba la propuesta presidencial de reformas a la Constitución que dará a conocer a la población mediante una serie de foros. Foros que se van a plantear, entonces nosotros vamos a difundir la discusión de esos foros, vamos a participar haciendo la invitación para que asistan a las personas. ¿Para ese presupuesto para toda la organización de los foros? Todavía estamos en proceso de... ¿Serían presupuestos de esto? No, es del mismo de la Secretaría, no podemos tener presupuestos de esto. Entonces tenemos que adecuar los fondos que tenemos en el presupuesto. En lo que sí estamos clarísimo que vamos a publicaciones en idiomas, son publicaciones auditivas, porque no creo que sea... que tengamos la capacidad de distribución de todo el país en diferentes... en todos los idiomas, sería muy complicado.